ADVT con la autoescuela, yo creo que ha habido una falta de asistencia, y es que estas cosas... Claro, sí, sí, no hemos podido ir, los cuatro de aquí de auto... Ya, pero es que esa es lo que ocurre, que estas cosas hay que comunicarla, porque hay un montón de compañeros que como... No, 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 disculpame un segundito, no, a mí no me vale que me digas que has estado llamando al sindicato, y macho lo que no se puede hacer es coger una plaza, estás quitándole a otro compañero la oportunidad de poder estar en el curso, y resulta que porque dice que no cogemos el teléfono, macho, ahí se han perdido unas plazas. ¿Pero que quién te ha dicho que no habíamos cogido el teléfono? No, no, sí, ya estoy viendo un poco como sois de falsos y como sois de traidores a la hora de estar en el sindicato. Los traidores son los dos sindicatos, no nosotros. Los traidores son vosotros. Igual que tú, lo que me has dicho a mí, ¿qué me has dicho tú a mí? Yo te he dicho que las cosas hay que hacerlas con un principio. No, 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 tú que me has dicho a mí. Sí, sí, que sois unos traidores, claro que sí. Pues igual que tú, ¿no? No, no, igual que yo, no. Tú te has apuntado a este curso para ahorrarte un dinero que sabes que por el sindicato está financiado, y encima de que no vas, que quitas la oportunidad a un compañero, de que vaya, encima dices que quieres llevar tú la razón. No, no, yo te digo que no vas, que yo quiera llevar la razón. Yo te digo que no hemos podido ir y ya está. ¿Cómo que ya está? Que vale, ¿quieres algo más? No, no, una cosa, el dinero no te lo vamos a devolver, ¿eh? Tampoco voy a pagarlo. ¿Perdón? Que tampoco voy a pagarlo. ¿Es decir que no lo habías pagado? Sí, sí, sí está pagado, pero lo voy a devolver. No, 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 pero no lo vas a devolver porque hemos dado ya nosotros una orden al banco para que ese niño se quede retenido. ¿Y tú quién eres pagador de mi banco? ¿Pero cómo que quién soy? ¿Quién eres pagador de mi banco? Somos una central sindical que tenemos el poder para cualquier tipo de afiliación. ¿Tenemos el poder? ¿El poder de qué? Dame el nombre del responsable tuyo de allí que vamos a llamarle por teléfono. ¿Tú sabes la empresa que yo trabajo? Sí, sí, la tengo aquí. Pues en busca de todo el... No, no, que me lo des tú, el responsable tuyo. Yo no tengo por qué darte a ti nada. Y nosotros sí tenemos que hacerte a ti los favores porque a ti te da la gana, porque tú lo dices. Por favor me has hecho... ¿Pero qué favor me has dicho? Que has ocupado una plaza de una autoscuela para compañeros que se encuentran en situación de alarma y que necesitan ese carnet y tú te has metido por medio encima de que te damos la plaza no vas a la asistencia. ¿Falso? Que no me diga falso, que falso tú. Que son horarios que no podemos ir y punto. Eso sí, te voy a decir otra cosa. Lo mismo que esté hablando contigo, voy a hablar con tu responsable y le voy a contar lo que a mí me dé la gana para que te coja un poquito de doble ojo. Que me coja manía, vamos. Correcto. Venga, vale. Listo, que sois todos unos listos. Luego queremos que nos suban los sueldos. Pero quiero... ¿Vosotros subís los sueldos? No, los subes tú. Vosotros sois un atado perro, que es lo que soy. Si ya no nos habían avisado que había mucho esquirol ahí. ¿Y qué queramos? Sois unos traidores. Ah, que somos traidores, no esquiroles. Esquiroles y traidores y de todo. Ah, que es lo mismo. Espera un momentito, que te voy a pasar un momentito con el departamento de autoscuelas. Espérate, que te va a decir una cosa. ¿Aquí estoy con un falso asqueroso que está aquí? Bueno. ¡Jose! Sí. ¡José Antonio! ¡Que es una broma de cadena de dial! ¡Y polla! ¡Hijo de puta! ¡Eh! ¡Es un falso! ¡José Antonio! Sí. Que te estamos gastando una broma desde el programa 3B TV Cadena Dial. Soy Isidro Montalvo. ¿Cómo has entrado el trapo, macho? Venga, simpático. Un abrazo muy grande. Hasta luego, gracias. Venga, ¡vamos a ver a ese sindicalista! ¡Ja! ¡Fraidor! Atrévete, atrévete. Atrévete, atrévete. Diga Oye Oye Escucha, que me ha llamado Carlos Que es que estoy en el aeropuerto ahora Tenemos problema para embarcar el animal Y me han dicho como no había alguna autorización hecha Desde lo que era allí el departamento de la embajada Pues no, no lo permiten Espera un poquito, espera un poquito ¿Con quién quieres hablar? Te cuento, es que me ha llamado ahora mismo Carlos Porque le estoy pidiendo, estoy ahora mismo en Marrakech Y como tenemos que traernos la cabra de allí Nos están poniendo problemas aquí en la aduana Pero si pagamos no hay ningún problema Espérate un poquito, ¿con quién quieres hablar? ¿Y a dónde? Llámame, no, escucha un momentito José Luis Yo no soy José Luis, yo soy Domingo Bueno, escucha un momentito Si he hablado con tu hermano hace cosa 20 minutos Y me habéis dicho que no había ningún problema Que iréis a llamar vosotros a la agencia ¿A qué número estás llamando? Vamos a ver, te cuento un momentito José Luis Escucha un poquito Lo primero, no soy José Luis Y segundo, ¿con qué número quieres hablar? Déjame un momento que te explique muchacho Oye, que estamos aquí en el aeropuerto Y nos están diciendo que o pagamos 400 virgen o no sé qué Que nos han pedido Que son al cambio, no sé si son 450 euros o 500 Que nos dejan pasar la cabra Y que no hay ningún problema Porque yo ya he hablado con Ignacio De allí del taller Mira, yo no sé con quién está Atiendo un poquito Pero si quieres pasar la cabra, pásala Pero ni soy José Luis Ni tengo nada pendiente yo por Marrakech Ni por Marruecos Ya, si es que me ha llamado a mí esta mañana Él y... Sí Espera un momentito Que están anunciando el vuelo Espera No, todavía no sale No, ese va con retraso Escucha un poquito Dime, dime, dime ¿Cómo te llamas tú? Yo soy Ignacio Ignacio Y estás en Marruecos Estoy ahora mismo en Marrakech O en Marrakech ¿Y con qué número quieres hablar? Vamos a ver Mira que le ha dicho a tu hermano Digo, díselo a él antes Porque vamos a gastar ¿Yo cómo me tengo que llamar? ¿Tú no eres Ignacio? Yo no soy Ignacio Te estoy diciendo que estás equivocado, tío He hablado con Mari Carmen a primera hora de la mañana Le he dicho, digo Tú sabes si tienes un... Porque me ha dicho que mandaran un e-mail Con lo que es la autorización del departamento de Jaras De donde vienen al... Que han encargado la cabra Porque es la cabra esta que va a actuar en el Circo Price Sí, pues como no... En mi mente ya a Joaquín Y a Ignacio Y a Marrakech Y a la cabra Como si la cabra quiere actuar en el Circo Price O en Barcelona, Messi igual No, pero si es que te cuento un momentito Es que aquí ya sabes cómo son las leyes Que aquí no nos permite tampoco... A ti a ti... Me ha dicho ahora mi mito de la aduana Que si no hacemos cargo de la cabra Que la vete dos tíos y fuera Vale, mira Si no te estaría escuchando Yo te hubiese colgado Eso es lo primero Ignacio, que se cargan la cabra Y que la meten dos tiros Eh, pues bueno Pues se la comen Y por lo menos celebran algo Pero que la van a meter dos tiros Que están aquí los de estos Que esto no aguantan Eh, pero que... Escucha, te digo que ellos tienen libertad De hacer lo que quieran Y si es suya Que se la coman Entonces, ¿qué le digo? Que le metan dos tiros Claro, que le metan dos tiros Y la coman Eh, métanle ustedes dos tiros ¡Jala! ¡Jala! ¿Ya se la han comido? Ya se la han zampado Vale, muy bien Venga, escucha Te llamo en cuanto lleguemos Y ya arreglamos lo del tema este De tu cuñada Venga, de acuerdo Venga, hasta luego, Ignacio Venga, hasta luego Hasta luego, Ignacio Chao Oye, ¿cómo estás? Sí, ¿quién eres? Julio, ¿cómo estás, Julio? ¿Cómo estás? Soy, soy Paulo, de Brasil ¿Cómo estás, mi amor? Pero bueno, pero ¿quién es usted? Eh, porque yo estoy llamándote Porque quiero decirte Que estoy enamorado de ti Mira, más vale que te busques a otro, ¿eh? No, llamo de Brasil De San Pablo Bueno, pues me parece muy bien Pero yo no conozco a nadie En Brasil, de San Pablo Oye Venga, hasta luego Dígame Paulo Soy Roberto Que estoy aquí en San Pablo Eh, yo te diste Te conocí también En el hotel, en Bahía ¿Qué hotel, Bahía? Eh, tú, tú Tú me dijiste que yo Es que yo te llamara Porque tú querías Vamos a ver Yo no he estado en Brasil En mi vida En mi vida ¿Vale? Pero tú es que Tú, a veces me entiendes Yo, yo lo que quiero Es que Yo te llamo desde Brasil Ahora mismo Porque quiero que Quiero que entiendes Que yo quiero volver a verte Pero que me parece cojonudo Pues búscate al que has visto Pero tú a mí no me conoces de nada Que yo no estoy en Brasil Pero tú quieres Pero tú me dijiste Que yo llamara por teléfono Porque tú en amos Dios, de verdad No me toques las narices ¿Vale? Porque soy de tome No me hagas ya de cabrear Eh, pero tú Yo no estoy en Brasil Cojones Ya está, punto ¿Cómo lo vas a llamar? Escucha, yo quiero respeto Por llamada Yo pido Yo pido Yo quiero respeto Por llamada Pero cuando lo vas a llamar Llama a la policía Bueno, tú Escucha Escucha un momento Solamente Escucha ¿Sí? Oye, Pablo ¿Por qué estás enfatado conmigo? Mira, yo no estoy en Salvador de Bahía En mi vida En mi vida Yo no me llamo Pablo ¿Vale? En mi vida he estado en Salvador de Bahía Entonces no te he podido conocer nunca Pero tú me dijiste Perdón Que no La persona que tú conocieras allí Te diría algo Pero te habrá dado el teléfono mal Entonces no eres Pablo tú Yo no soy Pablo Yo me llamo Julián Pero si la voz es igual que la de Pablo Bueno, pues yo no tengo ninguna culpa De tener una voz conocida Bueno, yo simplemente Yo pido disculpas Si me estoy equivocando Vale, pues te aseguro Que te estás equivocando